¡Suscríbete al canal! 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 pero vamos por acá, ok, misma técnica, ahí estamos, ok, ok, vale, vale, misma técnica, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, nos ponemos aquí y, venga, no sé cuántos niveles voy a jugar, la verdad, a ver, vamos a hacer la misma técnica, ok, no funciona, ahí estamos, ahí, ahí, ahí menos, ahí quería yo, eso, tío, cómo pasó, ah, ya, 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 vamos a dar hacia acá, así, ah, tío, pero su, qué lamentable, estás gordo, sube, pero con, carajo, no sube esta porquería, ahí estamos, qué lamentable, no, tío, vale, vale, ah, por favor, ya estaba arriba, ah, qué juego, venga, 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 que no nos vamos a rendir, la misión va a ser, 30, 30, no, 30, son muchos niveles, con 20, con 20 niveles me doy, la verdad, vamos, así que vamos a salir, vamos a agarrar tantito vuelo, ok, ok, creo que vamos a agarrar vuelo, así, ahí, mero, ahí, y ahora, bueno, bueno, vamos a hacer algo, vamos, a sacar el ángulo, una regla por aquí, una pluma, tenemos un ángulo de 45, ok, tenemos que hacer 180 para allá, 90 hacia arriba, y 180 para la derecha, haciendo así, ok, vale, vale, lo tengo, lo tengo, entonces, primero tenemos los 90, vale, lo tenemos, 180, 90, 180, vale, ok, casi, 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 nos faltó fuerza, ahora hay que meter la, la física, si le damos nada, es que no, tío, no tiene algún click, algún maldito click, lamentable todo esto, venga, venga, que salto más asqueroso, ya estoy llorando, venga, venga, ahí estamos, ahí estamos, ok, tengo miedo, tengo miedo, es lo más triste que he visto hoy, por Dios, es lo más triste que he visto hoy, el salto más lamentable, what the fuck, ya estoy sudando, ya estoy sudando, ya estoy sudando, ahí está, es que tío, está, está arriba, que me estás contando, hacemos lo mismo, debí de haber estado arriba, ahí, y otra vez, tío, la mitad adentro, pero, ahí estamos, que lamentable, otro, otro maldito salto asqueroso, venga, venga, no me voy a rendir, creo que vamos a dejarlo al nivel 15 que esto, esto es una pasada, esto es una maldita pasada, es un asco, es un maldito asco, a ver, a ver, a ver, ok, 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 1, vamos a hacerlo de corrido, oye, vamos a hacerlo de corrido, es 1, 1, a 2, no, tío, 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 este es alto, por Dios, bueno, mencionando sobre el juego, en lo que intento pasarme esto, el juego es de Steam, es un juego totalmente gratis, como saben, nomás hubo, hubo, eh, nomás juego puro, juego gratis, porque no, no quiero pagar de mientras, que no tengo, si no, pues, eh, fiesta, vamos para todo, tío, es que es lamentable, como saben, los juegos random, los hubo, los jueves, y es cualquier juego, no tiene que ser un juego denominado como random, yo le denomino random, a los juegos que no tienen nada que ver con mi calendario, como lo que es, Dofus, y Smite, o Heads, son juegos que simplemente se me ocurre grabar, o que los veo en Steam, ¡Ah! me alcancé de hacer un esfuerzo, hago más esfuerzo que, que maldito cubo, ¡Es que ese es alto! no sé qué leche le pasa al cubo, pero, no salta ahí, ¡Ah, tío! este, estos juegos, son, de una plataforma llamada Steam, la cual se descarga fácilmente, y, este, y hay muchos, muchos juegos, ya sean de pagar, es que se, ya sea de pagar, sea de, no, nunca vale, sea de pagar, sean totalmente gratis, como es este, hay de todo tipo, hay muchos descuentos, incluso hay muchos juegos de Xbox, o de Play, porque hay un salto, a ver, tío, eso está, eso está toqueado, ese lo mismo, a ver, miren, miren el salto, ¿Este salto qué? ¡Qué juego más toqueado! Aquí no puede saltar, ni de chiste, compañero, ¡Qué asco de juego, tío! No, con razón, nos salta una rana, nos salta dos tortillas, ¡Amigo! ¿Y eso? No, tío, no, miren, ¡Oh, vale, 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 lo tengo! Esto está tocado, ¿Qué juego más toqueado? La idea va a ser rebotar, porque ya vi que podemos brincar, entonces va a ser como un tipo Parkour, ¡Vale, vale, así ya me queda más claro otra vez! Ok, 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 hacemos esto, ok, brincamos otra vez, ok, seguimos brincando hasta que lleguemos, y ahí, uy, uy, vale, vale, la idea va a ser empujarnos de la esquina, así, o sea, vamos a saltar y... como les decía, vamos a intentar saltar y rebotar, ahí, ahí justamente, ok, ok, no lo hice otra vez, vale, 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 ahí, ahí, no, tío, otra vez aquí, eso, ya, estoy todo ahí, vale, 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 hacemos lo mismo, ah, vale, 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 eeeh, ahhh, 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 ok, ok, vale, 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 WTF, tío, quieres dejar de morir, estos juegos son de mucha paciencia, pero nada más, pero está tuqueado, eh, está totalmente tuqueado, vale, vale, gilidin, por saco este maldito juego, vale, 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 ahí lo tenemos, vale, 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 ahhh, si llego a la sin muertes, voy a dejar aquí el gameplay, obviamente, porque ya es una masacre, ok, eso ya es una maldita masacre, vale, yí, Yee, 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 como es esto, veиз que es el Ledio, Ah, vale, vale Hay unas como rayitas que es donde está seguro Le den por saco a esas rayitas Por el amor de Dios Ay, ay, ay ¡Sí! ¡Riverense! Ay, Dios, ¿qué? ¿Qué? Mierda, tiene un clave aquí Perdón, ¿me llaves? Vale, vale, vamos a hacer esto Ok, es llave Es lo único que entendí de todo Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Nada, nada, nada What the fuck, man Estoy clickeando como loco ¿Qué juego más? Dios santo Ah Se le presiono enter y es ¿Qué debo hacer, compañero? Tengo idea ¿Qué? Ok Ok Vale, vale ¿Qué mierda estoy jugando? Tenemos que subir ahí Vale, vale, vale Vale Vale, ahí Ok, ok Y Bueno, vamos con el azul Creo que me da más esperanza Ok, ya se vio Hacemos la misma técnica Es como de ir para un lado Luego te regresas Ok, vale Vale Chaval, qué juego Ahí estamos Eso Ok Vale, vale, vale Ahí lo hemos hecho Perfecto Ahora tengo que subir Este compañero Subiendo aquí Ya está ganado Yo dije nivel 15 Vamos a llegar al nivel 15 Uy, chaval Uy, chaval Uy, uy, uy Esto está complicado La DT Toma Ya estoy aquí, compañero Azul, amarillo Si juntamos Ok, ya creo que lo tengo Si juntamos el rojo con el azul No pasa nada Si juntamos este con este Ahí ya Si juntamos el azul Con el amarillo Verde Acaba que pase Cambia Ok, está amarillo Y si lo juntamos Con el azul Otra vez Azul Otra vez Super azul Vale, vale Yo no me sé las combinaciones Pero supongo que era así ¿Cómo de que no? ¿Otro? Vale, vale, vale Pues otro Ah, estamos Es un juego de pensable Vale Eso fue más instinto que nada Que le den por saco este juego Estamos en el nivel 15 Que le den 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 Vale, vale, vale Que le den 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 Ay, Dios Tenía que decir Nivel 15 ¿Por qué no 14? El 14 ya me lo pasé Por Dios Ahí estamos Vamos a hacer así Vamos a hacer así Oye Uy, lo tenía Iba a ser un parkour de la leche Ok, si no llego Si llego, perdón A 30 muertes O me paso este Termino de una u otra Ese momento en el que tienes mucha esperanza Y tómate La arrancan con unos pinchos Por Dios Vale, vale, vale No sé cuánto llevo jugando esta cosa Vamos, vamos, vamos ¿Qué se fue de filo? Ahí sí se fue de filo El compañero 21 Mejor 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Estamos ahí Ok Estamos ahí Vamos a hacer la misma técnica Ok ¿Qué? What What Ok 25 Ok Ahí estamos Qué maldito Estresante Por Dios Uy, uy Es que hay veces que salta Y a veces no Entonces No estoy seguro Si seguirle para allá Ya lo voy a hacer What the fuck What the fuck 18 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 19 19 19 19 22 20 19 20 20 20 20 Espero que la música les haya sido de agrado Estoy aquí en silencio Escuchando mi maldita voz Dime que me voy a ir ganando Dime que me voy a ir ganando Joder 5, 5, 5 Esto es vivir al límite Por Dios Que lamentable Uy, uy, uy 3 malditos intentos Ah, tío Había pasado hasta allá ¿Qué me estás cantando? ¿Qué me estás cantando? ¿Qué me estás cantando? ¿Qué? 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 Chaval, qué juego Que le den Por saco Bueno chicos, pues Yo dije nivel 15, 50 Me pasé tantito Pero hasta dónde pasé Compañero Pero se pasan Pues nada Es un juego Es un juego Random Que subo los jueves Es de Steam Ya lo había mencionado Y pues nada Me despido No logramos el objetivo Gracias a Ya estaba ahí Esa burila Maldita victoria Pero pues ya que ¿No? Como siempre digo Recuerden dar like Suscribirse Y comentar No se olviden De compartir el video Y nos vemos En el siguiente video Gameplay Ch sponsors Chau 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 Chau